¡Vamos! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos Gerardo! que va lo renajese y eso era más rápido era más rápido era más rápido que va lo renajese y eso la mala decisión nunca se vea donde se vea